La dictadura de la gravedad terrestre, pero todas mis películas fueron un fracaso. Las cosas siguieron cayendo, fatal, inevitable, inapelable, irremediablemente. Lo terrible es que no hay un puto sueno donde yo... Chicos, vengan. ¿Es Remoro? Es muy parecido. Es... es él. ¿De qué año es la revista? Marzo de 1960. La misteriosa muerte de una joven actriz en la quinta del director. ¿Les gustaría conocer La Morgue? ¿La Morgue? Soy el sueño de mí mismo. Yo me estoy soñando. ¿Será la muerte al despertar? Ahora Eso es lo que gegen Guedas es mi historia, montías, rec marks offexplorantes como la pandemia. Bye... Tres... 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 Tres...